Mi gente estoy usando una sensibilidad la cual está muy chetada, pero esta no es utilización de Free Fire Así que si quieren tener toda la sensibilidad nada más quédense hasta el final del video ya que voy a estar explicando cada sensibilidad Y bueno también antes de pasar con las sensibilidades solo les pido que dejen su gran like Y también suscribirse al canal si es que no están suscritos Y bueno ya si pasamos con las sensibilidades Bueno la primera sensibilidad que vamos a configurar va a ser la sensibilidad general Esta sensibilidad va a ser muy importante para poder mover la pantalla Y bueno esto en si nos va a afectar muchísimo en nuestra jugabilidad Así que tenemos que tener una buena sensibilidad aquí Y yo la sensibilidad que les traigo la verdad está muy buena Así que bueno aquí en la sensibilidad en general lo tienen que dejar en 114% Con eso van a poder mover su pantalla mucho más rápido Pero tampoco va a ser excesivo y va a ser suficiente para que puedan alzar la mida fácil Así que esa sensibilidad les recomiendo muchísimo Aunque igual si es que quieren una sensibilidad un poco más alta Para los dispositivos más que todo que tienen sensibilidad baja Entonces súbanle hasta 144% Pero bueno en si la principal es que lo usen en 114% Y bueno ahora pasamos con la sensibilidad de mida de punto rojo Aquí les traigo también una sensibilidad la cual está muy chetada Y combina muy bien con la sensibilidad general Ya que cuando lo estoy usando he estado pegando muchísimo rojo Si los disparos no se me dispersaban Ya que bueno si tenemos configurado bien la mida de punto rojo Todos nuestros disparos se van a quedar ahí en la cabeza O no se nos van a dispersar mucho Y como ven en los clips la verdad que he estado pegando muchísimo rojos Así que aquí en la sensibilidad de mida de punto rojo Si o si lo tienen que dejar en 108% Esa sensibilidad de mida de punto rojo Siento que es una de las mejores de esta nueva utilización Así que les recomiendo bastante que lo usen Y bueno ahora pasamos con la sensibilidad de mida por 2 Aquí les voy a pasar dos sensibilidades Uno para los que usan precisión de mida Y otro para los que usan por defecto Ya que obviamente los de precisión de mida No van a tener una sensibilidad muy alta Ya que no necesitan tanta sensibilidad para mover su pantalla Con la mida por 2 Así que bueno Aquí en la mida por 2 Si es que usan precisión de mida Lo deben dejar en 57% Eso va a ser bueno para que puedan apuntar al enemigo Y mover su cámara si es que se mueve Y darle rojo igual Pero en caso ustedes usan por defecto Tienen que poner aquí en la sensibilidad de mida por 2 En 141% Así van a ver que cuando apunten Y alcen la mida al enemigo Va a estar bastante rojos Y en si les va a servir con todas las armas que usan mida por 2 Así que les recomiendo bastante eso Y bueno antes de ir con la sensibilidad de mida por 4 Si es que les está gustando el video Me apoyan muchísimo dejando su gran like Para saber que es así Y también me apoyan bastante suscribiéndose al canal Y activando la campanita de notificaciones Para que así les notifique todos los nuevos videos que voy a subir Y bueno aquí en la mida por 4 También les voy a pasar dos sensibilidades Así que bueno para los que usen preciso en mira En la mida por 4 Tienen que dejarlo en 51% Con eso va a ser suficiente Para que puedan mover su mida por 4 Ya que no necesita tanta sensibilidad Y la mida por 4 de por si Al acercarse más al enemigo No necesita tanta sensibilidad Así que eso les va a servir bastante Para los que usan preciso en mira Para los que usan por defecto En la mida por 4 Tienen que dejarlo en 128% Con eso al apuntar y al ser la mida El enemigo van a ser dando muchísimos rojos Igual les recomiendo siempre Que las midas las usen cuando esté lejos el enemigo Ya que así funciona más Si es que está a una distancia media Es mejor alcer la mida sin apuntar Y así van a estar dando bastantes rojos también Y bueno vamos con la sensibilidad de mira de francoteador Aquí encontraron una sensibilidad Que les va a servir con todos los snipers Ya que es suficientemente rápida Para que puedan acertar a los enemigos E incluso darles cabeza Así que bueno aquí la mira de francoteador Lo tienen que dejar en 65% Así van a ver que van a estar dando bastantes rojos Y yo sé que les va a ayudar bastante esto Y bueno vamos con la sensibilidad de la cámara 360 Aquí les recomiendo que lo dejen en 142% Tienen que dejarlo así Para que bueno tengan así todas las sensibilidades Y una vez teniendo así todo Pero también para mejorar la sensibilidad Si es que tienen problemas de lag Les recomiendo descargar UpGear Lo cual lo voy a dejar en la descripción Ya que también si su dispositivo tiene mucho lag Es complicado que le funcione una sensibilidad Así que les recomiendo bastante eso Y bueno ya decíamos el juego Y aquí en el juego van a controles Aquí si quieren pueden usar todo lo que yo tengo en controles Y bueno van a su custom HUD Y este es el botón de visual que yo les recomiendo Es de 36% Ya que bueno este es el botón de visual que yo siempre uso Y la verdad que sirve muchísimo Pero si quieren un poco más grande Pueden usar el de 42% Que también es muy bueno Pero bueno Igual les recomendaría que prueben el de 36% Ya que así van a estar pegando bastantes rojos Y bueno también si se preguntan La sensibilidad no lleva DPI Porque he estado jugando yo sin DPI Con esta sensibilidad Y he estado pegando bastantes rojos Pero si es que quieren un DPI personalizado Para esta sensibilidad Solo escríbanme a mi Instagram Y yo les voy a estar pasando un DPI personalizado Para su dispositivo Para esta sensibilidad Ya que cada dispositivo tiene un DPI distinto Aunque también como les dije Lo pueden usar sin DPI normal Bueno antes de terminar el video Quiero saludar a todas estas personas Que me comentaron en el anterior video Intenté saludar a la mayoría Ya sé que hay varios Pero si es que quieren salir en un próximo video Solo tienen que dejármelo ahí en los comentarios Y así van a poder salir en un próximo video Y bueno también si es que tienen alguna duda Me lo pueden dejar ahí en los comentarios Ya que yo siempre reviso todos los comentarios Y bueno ya así conmigo va a ser hasta un próximo video